Cuando queráis, comenzamos, Franco, está a vuestra disposición. Bienvenido. ¿Quién pregunta? Bueno, Franco, ¿cómo llega el equipo a esta semana, a este partido ante el TDIF, después de tres partidos sin ganas? La verdad que creo que bien. El equipo está muy bien. Está con mucha confianza. Más allá de que no se nos han dado los resultados, creo que hemos jugado bien, hemos hecho las cosas muy bien. Y bueno, el tema no pasa por resultados, sino que el equipo está con mucha confianza de que las cosas van a salir con lo que estamos haciendo. ¿Y tú cómo te viste en tu jugo de Liga? Bien, la verdad que poco trabajo. La verdad, uno en un debut quiere ganar. Pero bueno, me sentí cómodo y bueno, contento por debutar, pero por el resultado no. ¿El partido siempre está con una mayor presión, pero el hecho de que hay que ganarse o sí? Y siempre está la presión en todo partido, vayas bien, vayas mal, la presión de ganar siempre está. Porque, bueno, el jugador de fútbol se juega muchas cosas, mucha responsabilidad siempre. Así que creo que va a ser lo mismo que cualquier partido. ¿Cómo viste el gol el pasado sábado? El gol, sí, una pelota fuerte, yo creo que la agarra de sobrepique, un poco tapado, la pelota sorprende por la velocidad. Pasa cerca la pelota a mí, pero no me da el tiempo para poder racionar, de poder sacar la mano. La puedo llegar a tocar, pero no me dio el tiempo, la velocidad, la pelota me ganó. ¿No te esperabas ese disparo tan fuerte? Sí, en sí, uno espera la pelota, uno está concentrado para poder sacar, a veces la virtud del rival, la velocidad de la pelota, te puede ganar en algún movimiento. ¿Tú crees que pudiste hacer algo mal en ese gol? Yo creo que en todos los goles, o en la gran mayoría, siempre el arquero puede hacer algo más. A uno por ahí le queda la sensación de que la pelota fue cerca, pero como te digo, es un tiro bastante cercano, donde la pelota es rápida, donde hoy por hoy una pegada fuerte, de una distancia corta, cuesta la velocidad más cuando va arriba. ¿Hay preocupación en la plantilla cuando le llegan los goles, no llegan las pistolas? Yo creo que siempre la preocupación está en un plantel donde los resultados no se están dando. Pero las sensaciones son buenas, porque la verdad que el equipo está haciendo cosas para ganar, por diferentes circunstancias no se ha podido lograr en estos tres partidos una victoria. Pero creo que está tranquilo el plantel, tranquilo de que se está haciendo bien, se está trabajando, hay compromiso. Y bueno, creemos que es el método para lograr resultados. ¿Qué os ha dicho esta semana el presidente cuando lo ve con él? No, muy bien, muy positivo. La verdad que sentimos el apoyo del presidente, muy positivo, que es importante en estos momentos, más que el fastidio por los resultados. ¿No estaban faltando o no? No, muy bien. La verdad que la disposición, el apoyo, la sentimos muy bien. ¿Y con lo malo en el corazón, si no fuera el entrado, jugarías este sonido? No, y yo la verdad no sé, es el entrenador el que decide, cuando uno entra a la cancha quiere seguir jugando. A veces cuando no se ganan puede pasar cualquier cosa, pero bueno, se verá el fin de semana. Si comparan a la segunda división de España, a la Colote, con otras ligas que ha jugado, ¿qué te parece? Y la verdad, muy buena liga, no precisa que lo diga, se sabe. La verdad que hay buen nivel. Yo vengo de la liga mexicana, que también había muy buen nivel. Un fútbol que se asemeja o intenta ser parecido al europeo. Se intenta jugar por abajo, dinámica, pero la verdad que muy buena liga. ¿Y después de los resultados, no vale otra cosa, que no sea sumar de tres en tres? Sí, sin duda que hoy por hoy estamos buscando sumar de tres. Estamos trabajando para eso. ¿Alien? Gracias. Gracias. Gracias.